Bajo la dirección del señor Arturo Vargas Zamudio, se prepara la escolta Liceo Pacífico Sur para presentarse en el tradicional desfile del 15 de septiembre en Ciudad Cortés de Osa. Esta escolta es dirigida desde 1991, hace muchísimos años iniciamos un proyecto después de que dejó los cadetes don Germán Guerrero y después Carlos Fernández que hizo la escolta de varones y cuando ya toda esa gente se fue, yo quise hacer una escolta de mujeres, de niñas y en ese entonces tenía 60 muchachas, eran aquellos tiempos que los valores cívicos todavía se reafirmaban pero ahora es más difícil, sin embargo ahí ha habido años en que no se ha hecho por la situación ahora que se vive un ejemplo, este año ha costado mucho hacerla pero lo logramos, contamos con 22 niñas y 25 más bien ahora y estamos pues, ha sido duro pero es por la situación económica de la familia. Bueno, los ensayos todo va según el tiempo que tengan ellos porque no pueden perder lecciones entonces hay que turnarlos los tiempos, dos lecciones, un rato y ahora pues nos ayudó mucho que hubo una semana de la final y que estaban preparando la final de fútbol que había aquí en el colegio entonces aprovechamos para ensayar pero si no, no hay campo, casi no hay tiempo, el profesor siempre está ocupado, el estudiante está en sus lecciones y entonces por eso es difícil, pero sin embargo lo hemos hecho desde el 21 de agosto, hemos estado reuniendo por partes y lo que pudieron ver hoy o lo que van a ver hoy es una muestra de todo ese empeño que ponen las muchachas está muy bonita ahora este año, falta un poquito, nada más nos falta un poquito pero todavía faltan algunos días y en esos días yo digo que vamos a reafirmar bien todo bueno, usted sabe el cariño que yo tengo a esta institución y el apoyo que yo he recibido de tantos profesores como el director, don Erick Molina, como el asistente que hoy ya está de director interino don Esteban Calderón y todo el profesorado que estuvo conmigo mientras yo estuve trabajando venir aquí a petición de ellos, a petición para ayudarle y también que es un proyecto que no se puede dejar porque es lo más lindo para hacer más bonito los desfiles, más lucido y este escuadrón sin lugar a dudas es el mejor escuadrón cuidado que no de todo el cantón, de muchos lados, porque es un escuadrón serio, con disciplina muy elegante, es algo tan lindo, que se acerquen, que vayan les prometo que hemos dado todo el esfuerzo y vamos a ir dando más esfuerzo para presentar un grupo de niñas que de verdad vayan a lucirse y vayan a hacer un desfile de los que son porque en nuestro pueblo, en nuestra ciudad cortés, los desfiles de los 14 y 15 de septiembre son de lujo y el escuadrón mío, la escolta, lleva un nombre este año se llama Nueva Generación 2023 entonces, este escuadrón promete que va a ser de lo mejor, lo más lindo, lo que ustedes ven e invitarlos para que se acerquen a verla, a apoyar, a aplaudir a las muchachas porque ha sido un esfuerzo, no solo de tiempo, también de las profesoras, doña Enia Cruz la profesora Melisa Ortega y este servidor ha sido sacar el tiempo y además, hablemos del esfuerzo económico de los papás en un tiempo como esto, no se puede hacer gastos porque casi no hay en la familia y eso pues, las niñas se han atrevido esta vez y nos ha salido bien La estudiante María Celeste Méndez Campos brindará apoyo por segundo año consecutivo en la dirección de este importante escuadrón Para mí es todo un honor ser parte del escuadrón de la escolta Liceo Pacífico Sur yo ingresé a este escuadrón el año anterior y gracias a la confianza de Arturo, tuve el honor de dirigirlo ha sido una experiencia muy linda porque este escuadrón me llena mucho de valores disciplina, responsabilidad y sobre todo compañerismo siento que ha sido un año muy bonito ya que todas hemos tenido mucha responsabilidad, disciplina y nos hemos comprometido con el escuadrón para este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!